la biblia dice que hay tiempo de llorar y tiempo de reír yo te pregunto lloraste hoy lloraste de dolor de frustración o de desesperación bien pues una cosa es segura no llorarás para siempre ya has tenido tu tiempo de duelo tus momentos de plática con dios y él ha visto tu llanto y hoy quiere que levantes la cabeza quiere que sepas que no estás sola que no estás solo isaías 25 8 el destruirá la muerte para siempre el señor dios enjuagará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra porque dios ha hablado así es que créeme cuando te digo que todo el llanto quedará atrás y de ahora en adelante será tiempo para ti de alegría y felicidad isaías 35 10 volverán los rescatados de dios entrarán en sion con gritos de júbilo con alegría eterna sobre sus cabezas gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido es un pacto con dios un pacto de no olvidarte que nuestros tiempos de más tristeza él se acerca a nosotros y que puede quitarnos la carga de los hombros es tiempo ahora de estar alegre y de compartir tu sonrisa con todos los que te rodean soy de dios